Dime lo que haré, sé una tía Vos estáis solo probándome Dime lo que haré, sé un toto en mí Puesto silencio, no négrate Cuando se ama davvero Scordi persino chi sei Senti il tuo corpo leggero E pensi uguale a lei Cuando se ama davvero Scordi persino chi sei Voli al settimo cielo E parli solo, dime E parli solo, dime Dime lo que haré, sé un toto en mí Dime lo que haré, sé un toto en mí Puesto silencio, no négrate Senti il tuo corpo leggero E pensi uguale E pensi uguale a lei Dime lo que haré, sé un toto en mí Dime lo que haré, sé un toto en mí Dime lo que haré, sé un toto en mí Lleve, e a glissot, Dileve Cuando se amarra vengo Solti persino mi sé, senti un poco leggero e pensi uguale a lei. Solti persino mi sé, senti un poco leggero e pensi uguale a lei.